¿Qué tal amigos de Tiro Indirecto? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿todo bien? ¿Todo bien por acá por Argentina? Así que tranquilo. Perfecto. Oye, de verdad, muchísimas gracias por aceptar esta invitación para dar inicio a la charla. Cuéntanos cómo era Claudio Villagra en la infancia. Bueno, bueno, un placer ahí hablar. Bueno, siempre ahí en la infancia era rodeado de la pelota, de la familia, rodeado también de caballos, era entre caballo y pelota. Al vivir en un pueblo, los caballos también están muy presentes, entonces me gustaba mucho andar a caballo, pero también me gustaba mucho jugar a la pelota, ¿verdad? Y bueno, así que era mi pasatiempo de la infancia, era caballos y pelota. Sabemos que allá en Sudamérica específicamente se conoce a las edades tempranas en el fútbol como el baby fútbol. ¿Tú pasaste por ese proceso? ¿Recuerdas el equipo? ¿Recuerdas los compañeros? Sí, el baby fútbol se hizo en Buenos Aires, más de Buenos Aires, es como un lugar, canchita de cinco, en cemento. En el interior no es tanto el baby fútbol, también se le dice fútbol cinco, que son canchitas de cinco, pero son un poco más amplias y en cancha de tierra, de pasto. Y sí, ahí inicié en mi pueblo, a los cinco años inicié a jugar. Y bueno, ahí de los cinco a los ocho, nueve años, estuve jugando ahí al baby fútbol, el fútbol cinco. Y de ahí, bueno, empecé después ya a cancha de ocho y después ya a cancha de once. Ok, claro, ese gran proceso. Claudio, cuéntanos esta parte acerca de cuándo es esta separación. Entre un fútbol inicial, un fútbol infantil, juvenil, a un fútbol ya con compromiso de saltar al profesional. Sí, de los cinco hasta los diez, por ahí se fueron cinco años más de, como decís vos, jugo de baby. En mi pueblo hay dos equipos nomás y bueno, entonces era menos la competencia. Y bueno, yo en ese momento me fui a Altagracia, que es una ciudad vecina, y ahí compiten ya en la Liga de Córdoba, hay muchos equipos y todo. Entonces primero arranqué ahí en ese equipo de baby fútbol de Altagracia, y ya al ser ciudad había muchos equipos, entonces había un campeonato y era más lindo. Ya después ya a los diez, de diez para once, arrancamos ya a cancha de once, ya totalmente diferente. Ya ahí, yo me voy a un equipo que se llama Deportivo Norte, que es de Altagracia, pero ya jugando en la Liga de Córdoba. Entonces ahí fue un cambio rotundo del baby fútbol a, bueno, a ya empezar a competir un poco más en el fútbol. ¿Fue difícil esa adaptación o sí marcó esa distancia o te gustó y fue cuando dijiste, de aquí quiero ser profesional? Sí, era diferente, pero me gustaba porque al ser cancha grande, yo me gustaba correr mucho, entonces aprovechaba esa velocidad y bueno, y hacía goles, así que me gustaba. Todo lo que sea con hacer goles, yo estaba contento, así que sí, fue muy diferente, me acuerdo que noté el cambio, pero bueno, fue algo lindo, se me adapté rápido, digamos. Perfecto, muy bien Claudio, ¿y cómo fue este paso ya en Banfield? Cuéntanos este equipo que también tiene muchísima tradición allá en la Argentina. ¿Cómo fue para ti, pues, estos inicios? Sí, bueno, Banfield yo llego a los 12 para 13, yo antes ya me habían visto algunos representantes y bueno, había tenido algunas pruebas y no me podía quedar en la pensión porque no había pensiones, entonces eso, viste, por ahí me costaba porque yo me llevaban a Buenos Aires, quedé en Boca y bueno, no había pensión, después en San Lorenzo me pasó lo mismo y yo no me podía quedar al ser de pueblo, no tenía, viste, cómo quedarme ahí, de pagarme una pensión aparte, un departamento, aparte era muy chico, mis padres no me iban a dejar. Y bueno, ahí a Banfield yo llego, bueno, me hago una prueba y quedo y me avisan que me dan pensión, que me dan escuela, que me dan comida, entonces decidimos ir para ahí porque también estuve a punto de jugar en el Instituto de Córdoba, pero también era difícil en ese momento en la economía, era difícil y no podía pagarme los boletos, tenía que tomar dos colectivos para ir a Córdoba y bueno, costaba económicamente. Más allá también del desgaste físico y mental, porque viste, en esa edad sos chico, ya empezás a viajar, ir al colegio, salir rápido, llevo un desgaste físico y mental muy grande, a una edad tan temprana por ahí no es tan bueno, por ahí no rendís lo que por ahí podés rendir. Entonces decidimos ir a Buenos Aires y bueno, y Banfield para mí fue una etapa muy linda, las inferiores, no llegué con un grupo de cordobeses, entonces tuve una contención, nos reíamos, estábamos siempre, viste, como en manada, así que sí se notó mucho el cambio de la liga de jugar, de la liga de Córdoba, que era liga competitiva, pero bueno, ya empezar a jugar en AFA, en las inferiores de Banfield, a competir contra Boca, River, Independiente, fue un cambio muy grande, pero bueno, fueron lindos momentos y siempre tengo por ahí los mejores recuerdos de Banfield. Ok, es algo muy, muy interesante, Claudio, porque a veces nosotros desde afuera, como aficionados, conocemos esos temas y ya que nos dices que futbolísticamente, como se dice, te salieron muchas, muchas novias, hablando de equipos, de si les van fiel, a lo mejor fue el camino correcto que de ahí te catapultó en tu carrera. Cuando tienes los primeros partidos en las juveniles, como bien dices, contra ya equipo River, Boca, San Lorenzo, Independiente, ya en la AFA, ¿te veías a nivel profesional o cómo fue ese paso o cuándo llegó el sueño de decir, ya soy profesional? Sí, yo veía que, por ejemplo, era un proceso, tenía 12 años, solamente quería jugar y jugar nada más, no veía ningún proceso ni nada, por ahí me centraba en hacer goles, que me gustaba mucho, y bueno, y por ahí cuando perdía me enojaba bastante porque quería ganar, siempre era por ahí un poco enojón de chico, después, con el correr de los años yo veía que me estaba yendo bien, me empecé a dar cuenta que hacía goles, y bueno, novena, octava, séptima, y me iba bien todos los años, entonces yo a los 15 para 16 años yo estaba en Córdoba de vacaciones, mi cabeza es, bueno, estoy haciendo bien las cosas inferiores, descanso con mi familia, el otro año vuelvo a inferiores, y recibo un llamado que, Claudio, te tenés que presentar con el plantel de primera, que tenés que ir de pretemporada, para mí fue como, fue algo, como me hizo un clic en la cabeza, dije, uy, dije, eso es lo que yo buscaba, y como que vino de repente, era muy joven, yo recién cumplía 16 años, iba a cumplir 16 años, tenía 15 años, no me lo esperaba en el momento, y ahí como que yo dije, chao, listo, yo voy a ser profesional, dije, sea lo que sea, yo le voy a meter para ser profesional, y bueno, y ahí arranqué mi primera pretemporada, a los 16 años, recién cumplido, yo cumplo el 2 de enero, y el 2 de enero arrancamos la pretemporada, y para mí fue un clic, que después de, vos estás en un plantel de profesionales, y ves muchas cosas, y querés ser como ellos, la realidad es que querés ser como ellos, yo era muy chiquito, pero yo ya quería quedarme ahí, entonces, ese fue mi gran clic de, de sentir que yo iba a ser profesional. Ok, prácticamente un magnífico regalo de cumpleaños, Claudio, en ese equipo en específico, ¿quién era tu ídolo, tu referente, con el que lo veías en la tele, fin de tras fin de, y ya estabas prácticamente codeándote al lado de él en el entrenamiento? Bueno, es que me pasó algo que, que después se lo transmití a la persona que estaba ahí, al jugador, yo con mi padre iba a las estaciones de servicio, a ver los partidos de Boca, mi padre es fanático de Boca, y una vez yo veo que un jugador debuta, y lo veo rápido, similar a mi característica, y hace un gol, y ahí fue el primer clic que dije, uy, yo quiero ser como ese algún día, y cuando yo subo a esa pretemporada, ese jugador estaba ahí, en Banfield, entonces como para mí fue muy, fue un momento lindo e inesperado, y ese jugador es un jugador de Boca, que había jugado en Boca, y bueno, estuvo ese paso en Banfield, que es Ricardo Noy, es un extremo, un volante delantero, es conocido y ha jugado muy bien, ya se retiró ahora, pero él fue como la impresión de lo que yo quería ser. Ok, algo magnífico, Claudio, que te tocó en ese momento, claro, claro, el buen Noir, después al paso del tiempo, ¿cómo fue mantenerte en este equipo, ya saltándome a la primera división, y a la postre, goles que también fueron el inicio y el después para venir a México, que ya después lo vamos a platicar, pero específicamente contra Rosario Central, cada que te enfrentabas con ellos, te marcabas gol. Bueno, acá estamos con el tanto del empate de Banfield, el golazo del taladro del pie de Villagra, que la pone en un ángulo imposible para el arquero, yo pensé que había un desvío, pero parece que no lo hay, ahí la toca Trinidad, Villagra se acomoda, Pinola se va con la marca de afuera, y remata, la pone en el ángulo, un golazo del número 16, pone Rosario Central 2, Banfield 2. Ahí tuve un proceso de los 16 a los 18, ahí un poco duro, porque al subirme a primera yo dije, bueno, me quiero quedar en primera, y entonces yo no entendí que estaba en un proceso que me estaban como llevando más al profesionalismo, a lo físico, a competir, y ya no estaba para jugar, pero bueno, en mi pensamiento yo quería jugar y jugar, y al no jugar, llegaron los fines de semana y por ahí me ponía un poco triste, porque yo toda la inferior y jugaba, estaba contento, hacía goles, y de la nada en primera, con 16 años, 17, a no jugar, entonces como que me costó esos dos años, para mí me bajaban a reserva y yo, no, pero yo quiero estar en primera, entonces como que me costó esos dos años hasta que pude empezar a entender que me bajaban como para que yo agarre ritmo futbolístico, y ya me bajaban a jugar a reserva, que yo tenía 16, 17 años, y competía contra jugadores de 21, 22, mucho más grandes, y hasta por ahí jugadores de primera que no jugaban, jugaban en reserva en ese momento, entonces ese proceso también me costó, y el paso inferior de esa reserva también era un paso diferente, y bueno, empecé a jugar en reserva bien, bien, y en un momento hago una racha muy buena de goles, y justo en primera no se daban los resultados, y bueno, yo debutó con Almeida primero, pero Almeida se va, entonces yo alcanzo a debutar, no juego con él, y aparece Claudio Vivas, que estoy muy agradecido con él que me dio la oportunidad, y bueno, yo ya me sentía bien, pero en reserva, y no en primera, entonces, bueno, ¿qué pasó? Me llevaron a jugar a un amistoso entre semana, y yo me sentí bien, anduve bien, y bueno, y ahí arranqué, esa semana jugamos a un amistoso ando bien, y me prueban de titular, y se viene el partido con Rosario Central, y así que bueno, debutó ahí con Central, me acuerdo que era un Central el que venía peleando ahí arriba, y bueno, nosotros veníamos bien también, nosotros veníamos como para pelear una Copa Sudamericana, y bueno, estaba por definir ahí el campeonato, y nosotros le ganamos de local, y para mí ahí fue el gran cambio de, ya está, no entré a algunos partidos, sino que ya como que, bueno, a empezar a jugar en primera. Por suerte se dieron las cosas bien ese día, y fue un día lindo, un día magnífico, ganamos, y bueno, pude hacer un gol, la asistencia, así que me fui muy contento, y ahí también fue como, aparte, ya empecé a ser más profesional, allá me empecé a quedar en primera, a consolidarme en primera, así que fue algo lindo. Y dices algo muy, muy cierto, Claudio, ese equipo, era un equipazo al frente, Simeone por derecha, estaba Cuero, que también estuvo acá en México, tú por izquierdo, o sea, era un tridente muy, muy, muy completo, cuando se llega a este partido, un día antes, ¿con quién compartes dormitorio? Y muchas veces se dice que el futbolista sueña con el debut, con los goles, con hacer buen accionar en el partido. ¿En tu paso, en este partido tan específico, así fue, o solo fue muy espontáneo? Me estaba acordando, ¿sabes que no me acuerdo con quién tuve la chance de concentrar? Pero seguramente fue con alguno de los más jóvenes, pero no me acuerdo ahora, porque bueno, pasaron tantas concentraciones que no me queda el registro. Lo que sí me acuerdo bien, que yo venía bien, con confianza, y el técnico, en ese momento había, en central, un lateral derecho, que pasaba el ataque, pasaba, pasaba, y el técnico me dice, la única función que quiero que hagas es que este jugador no pase al ataque. Y bueno, yo me centré en eso, entonces yo como que estaba tranquilo, ya sabía lo que tenía que hacer, y era cuestión que se den las cosas, y después en el partido se dan, se dan que le hago el gol y la asistencia, pero no era por ahí lo que yo, la que tenía en la cabeza, entonces fue algo muy, viste, muy lindo, muy, muy sorprendente, y bueno, ahí, fue un momento de disfrute. Ok, y ese fue uno, uno, hablando el primero contra central, y a la postre, te los volverías a encontrar más adelante, y también les marcas gol. Sí, después, al siguiente semestre, lo volvemos a encontrar, pero ya nosotros en otra situación, estábamos medio mal, no podíamos ganar, se habían ido muchos jugadores de esos, se habían ido Cuero, Casares, si fueron muchos, el club necesitaba vender en ese momento, pero se desarmó, entonces el otro semestre, peleamos abajo, estábamos ahí medio comprometidos, y con central, urgíamos de ganar, y era un central similar al que habíamos enfrentado, el equipo de Koudet, terrible, había jugadores buenísimos, arrancamos ganando, y nos empatan, y nos dan vuelta, y esa cancha es una caldera, yo estaba con un compañero, y estaba al lado mío, entrando en calor, y tenía que gritarle para que me escuche, por ahí, viste, fue algo muy lindo, y bueno, entré suplente a ese partido, y bueno, y se dio que recibió una pelota al borde del área, y me tuve fe, y se me abre el espacio, y yo veo el arco, porque me pasa el lateral por la espalda, entonces, el que estaba enfrente mío, pensó que le iba a dar, y como que siguió el lateral, entonces me quedó en la cancha de frente, y bueno, ahí hice un lindo gol, muy contento, y bueno, sirvió para ese momento de empatar, y calmar un poco las aguas, que venían un poco mal, así que también fue un lindo, un lindo momento ese, un momento de desahogo, cuando entras de cambio, y nos explicas esto, que el ruido, pues sí, no podía, no podías platicar con los compañeros, cuando alegras la red, metes el gol, festejas, y volteas a la tribuna, y el gigante da rollito en silencio, ¿qué pasa por tu mente? Y en ese momento, yo me acuerdo que el gol, lo grité con todo, pero ni mi cabeza estaba en el desahogo, el gol, el gol, como viste, yo tampoco en ese momento, estaba de suplente, entonces estaba peleando en volver a ser titular, a volver a tratar de agarrar confianza, porque fue muy, fue un semestre muy diferente al cambio de plantel, ya empezamos a jugar de otra manera, y costó mucho, entonces yo luchaba para volver a jugar, y bueno, eso como que me ayudó bastante para tratar de encontrarme conmigo mismo, pero bueno, el estadio, magnífico, magnífico, y siempre así, la cancha siempre llena, y bueno, poder hacer un gol ahí fue algo, algo lindo. Muy, muy de acuerdo, Claudio, cuéntanos ahora esta siguiente etapa, y sea sincero, en cuestión de esta pregunta, cuando te dicen que ya no continúas en Banfield, que tienes que buscar equipo, y que llega por ahí el nombre de México, de San Luis, en una segunda división, tú estando prácticamente en primera, ¿cuáles fueron esas sensaciones? Porque a lo mejor, pues el romanticismo de que Banfield te da la oportunidad de debutar, de cumplir tu sueño, de meter goles, de disfrutar también con tu familia, y ahora en un proceso distinto, fuera de tu familia, venir a otro país, a otro fútbol, en otra categoría, un equipo naciente, porque también en ese tiempo, San Luis acaba de llegar acá otra vez a la ciudad, después de que los vendieron, este tema que se habló mucho, ¿cómo fue tu pensamiento y por qué le dices ir al San Luis? Bueno, debo ser sincero, yo tuve la opción de ir seis meses antes, pero como decís vos, a mí me costaba porque San Luis estaba en segunda, y yo hablo con el técnico, en ese momento había un técnico un poco más a la defensiva, y yo por ahí en su momento en jugar ofensivo, hoy ya me he acostumbrado a jugar defensivamente también, pero en ese momento yo, por la forma de jugar de Banfield era más ofensivo, ataque, entonces me costó jugar, que era Julio Falcioni y también otro gran entrenador que tuve, y entonces le digo, mirá, tengo una posibilidad de ir a México, y bueno, me dice que no, que no me vaya, que me iba a tener en cuenta, y bueno, entonces me quedo esos seis meses, y en esos seis meses tampoco juego, entonces como que ya mi cabeza necesitaba jugar, porque yo por ahí estaba jugando con vivas, y al último que las cosas se dieron un poco mal, no terminé jugando, cambio de jugadores, y cuando viene este nuevo entrenador tampoco llego a tener la continuidad que yo quería, sí entraba siempre, me tenían en cuenta, pero por ahí yo buscaba otra de continuidad, y bueno, por momentos ya no era citado, entonces me aparece de vuelta la opción, y no lo dudé realmente, porque sabía el proyecto que había atrás, la seriedad que había atrás, en ese momento estaba Alberto Marreros, no sé si sigue estando ahora, bueno, sabía el profesionalismo que querían ascender al club, había consultado con algunos argentinos, Matías Catalán, había consultado con algunos que estaban ahí, y bueno, después Nico Ibáñez, y sabía que era un gran club, entonces, sabía que nos iba a ir bien, sentía eso, y entonces, no dudé en ir para allá la segunda vez, sí me costó salir de Banfield, porque fueron muchos años, de los 12 hasta los 21 que estuve ahí, me costó muchísimo, me acuerdo que en la despedida me largué a llorar, porque tenía mucho sentimiento ahí, y los tengo, pero bueno, después de llegar a San Luis a un mundo nuevo, fue algo muy lindo, y aparte se corona con ese ascenso, pero la verdad que me sorprendí para bien, en general de todo México, y bueno, tengo unos recuerdos hermosos, maravillosos de San Luis y de México. Excelente, Claudio, y la gente acá te recuerda también mucho, porque si bien cuando llegas en el torneo, una visita complicada en ese tiempo, Tampico Madero, allí en la playa, la humedad, tarde-noche, cuéntanos, ese sensación de meter el gol con el Atlético de San Luis, el primero allá, allá en visita de tu parte, cómo lo sentiste y en general ese torneo, porque también hubo por ahí mezcla con la Copa MX que ahora ya se eliminó, pero eran partidos importantísimos también, con Tigres, con América, bueno, ya después. Hermosos partidos. Claro. Sí, eso fue lo que me gustó mucho, que por ahí en Argentina está la Copa Argentina, pero es un partido de eliminación directa, entonces, por ahí en México está bueno eso, bueno, ahora me decís que no está, pero en ese momento eran grupos, entonces, está bueno eso para mí, ¿por qué? Porque el jugador que no viene jugando empieza a agarrar ritmo y confianza. Y bueno, con el gol que me decís de Tampico fue un gol muy lindo, yo tenía ese día la sensación estaba bien, estaba positivo, y yo me acuerdo que le dije al profe, profe, hoy entro y hago un gol, le dije. Y bueno, y se dio que fue un gol muy lindo porque nos empatan ahí sobre la hora, y todos pensamos que íbamos al empate y bueno, fue la última jugada, me acuerdo que se armó una gran jugada por izquierda y yo tiro una diagonal y cuando veo de repente no tengo al arquero cerca y se me ocurrió pasarlo. y después ya me queda con muy poco con muy poco ángulo de remate y bueno, y confié en la inhábil por decir la zurda y bueno, y entró y fue una sensación linda, hermosa, ganar el partido de visitante, nosotros veníamos en ese momento era el principio y no veníamos todavía consolidados, así que era era importante ganar de visitante y bueno, fue algo muy lindo. Correcto, el inicio del torneo y demás y nos dices algo muy cierto en esa copa que a mitad de semana agarrabas confianza y tal, tanto así que también te toca marcar un bello gol contra cafetaleros, me parece que fue también allá de visita en Chiapas, te tocó prácticamente meter goles en duanas muy difíciles por el clima, por el calor, por la situación y tú saliste abaste de eso. Sí, sí, creo que había llegado en un buen momento y estaba bien y bueno, eso se trasladó a la cancha y acompañó que también el equipo estaba bien y ese partido creo que salimos, no sé si salimos uno a uno, uno a uno no sabíamos que iba cero, íbamos cero a cero y también fue uno de los goles más lindos por decirte porque fue de bastante lejos, empecé a trasladar, trasladar y pasé uno y ya me empezó a quedar el arco de frente y cuando tenía una opción por derecha también se me abrió el arco y bueno, confié en el remate y fue un lindo gol, también como decís vos, hacía calor, cancha difícil, pero bueno, ahí me acuerdo que nos vamos un poco enojados, yo me he enojado porque yo quería ganar, todos queremos ganar y bueno, sobre todo por ahí cuando haces un gol, ganar con tu gol es algo lindo, en la realidad como uno le marca eso, así que bueno, empatan ahí al último, pero bueno, fue una linda sensación hacer ese gol. ¿Y en tu cabeza qué pensabas, Claudio, cuando tenías actuaciones en el campo con muy buenos números, con goles, con participaciones generando el equipo y que a lo mejor no eras tan constante semana tras semana, también eso te pegó mucho en cuestión de que tú salías por esta nueva oportunidad y el profe a lo mejor no te daba tantas chances, recuerdo también ese cambio que entras en una semifinal contra Venados antes de Dorados, entras y metes el gol. Sí, bueno, yo el primer semestre yo alterné mucho y jugué algunos partidos de titular, mi mentalidad era bueno, el segundo semestre ya conozco cómo es acá, ya sé cómo es, me quiero ganar un puesto de titular y ahí pasa algo que sí me costó mucho, que yo en ese momento se había encontrado un once de titular iba rotando pocos entonces era normal por ahí que se mantenga esos jugadores con buen rendimiento porque ya ahí ya habíamos salido campeones, estábamos bien y se había encontrado una manera entonces yo tenía que buscar la manera de meterme a tratar de sumar minutos y llega y ahí llega un extranjero más que en ese momento llega Junior Benítez y entonces éramos creo que diez extranjeros y eran diez los cupos y jugábamos todos los españoles y los argentinos y al llegar un extranjero más queda un extranjero afuera y por nombre y por prestigio siempre por ahí en el fútbol se va a elegir primero eso un poco y después se analiza si está bien o no y bueno en ese momento a mí me tocó quedar afuera y me costó mucho ahí sí porque yo ya era mi cabeza era tratar de de consolidarme de empezar a jugar titular y fui para otro lado a no ser citado y y no por ahí yo hablaba con el entrenador y digo qué me está faltando como para poder aportar y no era un rendimiento mío es más me dice estás muy bien yo te veo muy bien y que era por un tema de que tengo más extranjero de la cuenta y hoy en día tiene que dar uno afuera y te toca hacer a vos me dice pero bueno en ese momento me acuerdo que me dice que siga así que siga entrenando bien que la oportunidad iba a llegar el tema es que había varios titulares consolidados y eran los que iban a rotar era obvio que iban a ser los de la que estaban en el banco y bueno y se da así que yo vuelvo a jugar por una lesión de la realidad que Junior Benítez se lesiona tuvo la mala fortuna y yo vuelvo a jugar y yo en ese tiempo me refugié mucho al estar lejos mi familia me refugié mucho en el entrenamiento entrené mucho el doble turno iba ahí había encontrado un buen profe que me ayudó mucho me ayudó muchísimo él a estar bien físicamente estaba rápido dinámico y eso fue porque me mantuve afuera digamos entrenando y bueno y cuando cuando sea la posibilidad yo sabía que iba a estar bien y que al estar bien iba a generar situaciones entonces justo vuelvo a jugar en los cuartos un partido anterior y ya entro y me sorprendo que me meten que yo no venía jugando entonces listo aproveché el momento y después se da que yo voy a jugar la semifinal y se da que hago el gol un gol emotivo porque ya nos meten la final pero también fue emotivo de mi parte porque me costó mucho eso ganarme ese lugar de vuelta y fue como un premio que sentí yo al esfuerzo y bueno justo también me pasa algo ahí personal que fallece mi abuelo y como que se mezcló todo pero bueno ahí me acuerdo que en ese momento dije la verdad que valió la pena que te entrenaras el doble por ahí un entrenamiento invisible que yo lo hacía como lo hacen muchos y no me quedé por ahí en lo negativo de no jugar sentirme mal y bueno me refugié ahí fue una explosión muy linda la cancha me acuerdo estuvo llenísimo la gente tiraba tiraba cerveza todo y así que el abrazo también de mis compañeros fue algo muy lindo un momento muy lindo y cuando metes el gol de Claudio la gente corrió tu nombre sí bueno eso ya la emoción que tenía yo me acuerdo que estaba llorando la emoción no lo sentía pero bueno sí se sintió siempre el apoyo de la gente fue algo muy lindo al principio costó la realidad que la gente por ahí confía en el grupo porque es normal que por ahí hace mucho no ascendían y la gente que es un equipo para estar en primera no es un equipo para estar en segunda por decirte y la gente venía frustrada de varias cosas pero bueno después cuando la gente se enganchó fue una atmósfera muy linda en general es correcto Claudio en una palabra en una palabra ¿cómo definirías a San Luis? maravilloso maravilloso mi paso por ahí fue maravilloso aunque por ahí me hubiera gustado me quedé con el gustito de querer jugar más y seguir creciendo ahí para mí fue maravilloso ¿quisieras volver a San Luis? sí en un futuro sí sé que tengo que hacer las cosas bien en el presente pero sí me encantaría es un lugar hermoso una ciudad muy tranquila es muy tranquila y a mí me gusta estar tranquilo así que maravilloso maravilloso sí me gustaría perfecto Claudio para ir cerrando esta entrevista que la verdad me la he pasado excelente otra vez la memoria esos recuerdos magníficos inicios de San Luis inicios de Banfield y va a faltar porque no nada más quedó ahí que era recorde tengo que volver a comer unos tacos unas quesadillas hacía uno ahí que vivía cerca de mi casa en un puestito cuando volvía a los partidos y me digo dame dos quesadillas le decía así de queso y pollo ¡guau! riquísimas ¿te gustaban esas? sí sí muy ricas pero sin picante sin picante porque yo en picante no ¿no te hicieron la broma acá del picante algún compañero acá mexicano ¿qué te la hizo? no no me hicieron la broma pero cuando yo llego la primera semana tengo libre el fin de semana y me voy ahí al shopping ya no me acuerdo como se llama y se anda ahí sí anda ahí a pasear un rato igual cuando vuelvo se hicieron las 8 de la noche y paso por un restaurante ahí en una esquina y me dan bueno yo dame una carne con papas le dije pero sí picante y me traen una entrada y el picante ahí le traen como de va de menor a mayor y yo me acuerdo que como un chicharrón me trajeron así dije bueno voy a probar el primero nomás dije cuando pruebo el primero me puse todo colorado la boca así yo digo traeme un jugo rápido le iba al chico me traen un jugo y me lo tomo así traeme otro traeme otro que no se me va y me tomé me acuerdo tres jugos para que se me vaya un poco el picante bárbaro un fin de semana que jugamos contra Atlante allá en en Cancún había Chile habanero de entrada y yo me acuerdo que uno de los compañeros come dos o tres y para que ustedes los mexicanos empiecen a transpirar dije uy eso debe ser fuertísimo que hicimos en ese momento estábamos con Astina y Portales llevamos uno a la pieza e hicimos un torneo de play el que perdí el torneo comí el chile por suerte por suerte yo gané yo gané el torneo y estaba en la final entre Portales y Astina pero había presión porque nadie quería comer nadie quería comer el chile y se jugaba ya sentía esa presión y le o sea no solo por suerte lo argentino Marco y yo le tocó perder a Portales y se lo comió él pero se lo comió y también estaba así con esa sensación de calor todo transpirado y no la verdad fue fue lindo también nos reíamos bastante bueno el buen Toño Portales al menos ya está acostumbrado Claudio no sufrió tanto eso pensamos si igual tampoco en ese momento él no comía tanto picante entonces la pasó la pasó bravo excelente gracias anécdotas anécdotas e historias oye para ir cerrando esta entrevista la verdad muchísimas gracias Claudio últimas dos preguntas define a Claudio Villagra considero una persona humilde tranquilo trabajador profesional pero una persona humilde tranquila me considero ok y la última para seguir contando historias de de fútbol y seguir con las entrevistas tendrás que nominar a dos compañeros ex compañeros amigos para tratar también de tener un poco más de de entrevistas ¿a quién nominas? bueno ahí te voy a nombrar dos dos o tres por la duda que uno que te haga lindo y te diga que no ¿viste? vamos tenemos que insistir vamos con bueno Portales que es un gran amigo que me dejó y después Diego Pineda y bueno y Fernando Madrigal esos son amigos hermanos mexicanos que me quedaron perfecto Claudio de verdad muchísimas gracias te mando un gran abrazo un gran saludo y y bueno ojalá que que algún día los caminos del fútbol regreses acá a San Luis porque uno siempre vuelve a donde donde fue feliz ojalá que que te toque o si no irte a visitar allá Argentina bueno ojalá 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 que en un momento se pueda dar así que bueno maravilloso recuerdo de México así que gracias muchísimas gracias Claudio gracias gracias Gracias.